No te lo propuse, no estarías hoy sufriendo y yo canté solo Por aquel humilde amor que yo te estuve, cada vez cuando te tuve Y te mantuve, chiquito Pero tú me abandonaste por su amor Y me asusté con la licita sonrisa y lloré Noches tras noches, noches tras noches, noches tras noches Ahora soy yo y he feliz por mi enfocada, no dejes de ti Por tu espacios te olvidé y no perdoné y no conocé Nada por ti, nada por ti, nada por ti ¡Nación de mi vida! ¡Nación de mi vida!